Estas viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Esta noche queremos saludar a la amiga Rubí Carvajal. Esta noche, ¡vámonos! La salsa. ¡Vámonos! 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 Estas viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. ¡Venga el sabor! ¡Vámonos! 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 El estúido único del sonidopopuestrella... Hugo Power... Evaristo Zarco... Salud especial para José... José Bastida y Graviel... Pastida, Puro TEPITO... Pura Casa Blanca esta noche... Venga el sabor... Un saludo ahí... Aquí para Atlanta, Lloria La Copa México, saludos Bienvenidos a bordo ¡Ándale! ¡Rico, mami! ¡Ajá! El famosísimo Chicles de Herrería Mami, que te quiero Para Alan, saludos De Trenlo Yucar ¡Allá! Trenlo Yucar ¡Allá! Salud especial para Ara La Bomba de la Cusco Salud especial para los hermanos Luna y Jessica Jessica Luna Lucy, Luz y Luna ¡Allá! ¡Se va la salsa! Salud especial para la familia Mentes Que hoy nos acompaña De la Calendaria Ticomán Bendiciones, muchas gracias Mi compadre el Batman Esta noche para Dímelo manita El famoso Chavita Dímelo que yo me muero Hoy nos acompaña ¡Ya! Venga el sabor de la salsa Mi compadrito Víctor Ordoñez Víctor Ordoñez Hoy nos acompaña El otro estoy que muero Para Julia Paya ¡Vámonos! Un día a ti ya lo tono Un día soy feliz Y al otro falta tu calor Un día huyendo Yo mis penas y mi soledad Y mañana nos vemos en otra Y mañana nos vemos en otra bonita transmisión En su gran aniversario de mi compadrito Un día siento que estoy vivo Canto el río Sonido cafetero No soy nada así Nos vemos mañana A partir de las siete de la noche Y un día no Mi compadre Willy, Carivalí Y Compo Estrella y otros más Para Fergie Julio Uriel El famoso Imbogüero Mi compadre el Babán Mi compadre Ales Y Club Fantasías Esta noche Esta noche Esta noche para mi hija La tremenda salsera Con sus tremenditos saludos Héroes de Cama Y un día No me falta algo Hace tiempo estoy Que espero De tenerte Mi compadre Hugo Power Al rescate de la salsa No me falta algo Hago el amor Vibro contigo Después estoy Solo y sin abrigo Y así un día No me falta algo Mi compadre David Esta noche Que ya se encuentra presente hoy El famosísimo pollero El famosísimo pollero Héroes de Cama Y dice Dime la manita Dime lo que yo me muero Por favor Ya Venga la salsa Venga la salsa Salud especial para Rafflays Después de Renaceux Vineda Una complacencia Tiene la de naturaleza Todos los amigos Que se nos han adelantado Y el amigo David Esta noche Saludos con mucho cariño Salud especial Esta noche Para Jessica 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 Bastida Puro Tepito Pura Casa Blanca Vámonos Ya viene Charlie Mix Ya viene Charlie Mix Carlitos Mix Sonido Combo Nuevo Vamos a pedir la presencia Damas y caballeros Si pueden mover un platina gris Se puede mover un platina что-то Assemble Aquí Abre un platina que lo invitee a decir Es Madriz